Reinaugurar la sede histórica de OSPRA, la casona de la calle Q657. Hemos regresado después de 20 años del terremoto, pretendiendo sostener la casa como patrimonio histórico, con sus paredes de adobe de 80 centímetros y más. Y lo que significa nada más ni nada menos que reinaugurarla en el marco este, de tener toda una actividad gremial interna y externa, a la cual, bueno, por eso le damos la bienvenida también a los compañeros, compañeras que están en representación de CETERA por toda la situación gremial docente. Y tiene que tomarse esto como un acto reivindicativo de la provincia, en el marco de lo que está pasando. Esto de la no paritaria nacional y la situación de las confederaciones y federaciones que están ya impuestas, un decreto paritario de lo cual los salarios se han fijado. Para este mes de julio, como última instancia, 420.000 pesos al básico del cargo testigo de maestro de grado por lo gremial y por la obra social, algo que estamos no solamente ampliando y convocando a las afiliaciones, sino que tenemos que decir que es una de las obras sociales nacionales que está en situación de calidad y fundamentalmente de niveles de prestación. Siempre la ponemos a diferencia de las demás, sin compararlo en forma de competencia, sino que aclarar que es una de las pocas obras sociales de la provincia que tiene hasta tercer nivel de servicios. Por suerte, reinaugurando la casa propia, y tiene que ver ahora sí lo enlazo para contestarte, para responder tu pregunta. La situación del sistema de salud y especialmente de las obras sociales es una situación compleja, muy compleja, difícil, y en el caso particular nuestro, nosotros teníamos, digo, para llevarlo puntualmente, teníamos un ingreso que era el ingreso del fondo de incentivo docente. Fondo de incentivo que fue eliminado, una de las primeras medidas del actual gobierno fue en el campo educativo docente y en el tema salarial, la eliminación de la paritaria nacional docente como tal, como un ámbito de discusión, como cualquier paritaria de cualquier actividad laboral, es un ámbito en donde se discute, se cambian opiniones, se plantean desacuerdos y en algún momento se llega a una síntesis para seguir discutiendo, eso es una paritaria. Bueno, en el sector docente eso ha dejado de existir, tanto que los últimos salarios mínimos se han fijado por decisión unilateral de lo que es, ya no el Ministerio de Educación, porque tampoco existe como tal, sino de la Secretaría de Educación. Y la eliminación del incentivo docente para nosotros fue un golpe muy duro, porque esos eran ingresos, el incentivo eran fondos que el gobierno nacional giraba a las provincias para complementar los salarios docentes de cada jurisdicción. Fondo de incentivo que se logró después de casi dos años y pico de lucha en la famosa carpa blanca, en el ayuno docente, después de esa actividad gremial y de esa pelea gremial nacional en donde todo el país estaba representado, se lograron dos leyes del Congreso, la del Fondo de Financiamiento Educativo y del Fondo de Incentivo Docente. Bueno, eso a nuestra obra en particular, a obra social en particular, le ha generado una enorme dificultad porque son fondos que han dejado de ingresar de un día para el otro, por un lado. Por otro lado, es cierto que hay una enorme cantidad de deuda. Nosotros como OSPLA tenemos docentes públicos, los que quedaron anteriores a la transferencia, porque hoy en día todo docente que ingresa al sistema público de educación, directamente pasa a la obra social provincial o al instituto, como lo llamen en cada provincia. Pero en OSPLA quedan todavía docentes históricos, que son docentes públicos y docentes privados, además de tener puntualmente en la provincia, hay un padrón muy importante de monotributistas, hay también un padrón interesante, importante de jubilados, de docentes jubilados. OSPLA, hasta un determinado momento, recibió a aquellos docentes que se jubilaban como afiliados naturales de la obra social. Tenemos también un grupo de personal doméstico que también elige la obra social para su cobertura de salud. Y entre titulares y familiares docentes hay alrededor de 1.500 beneficiarios que reciben la prestación. En total, el padrón de la provincia son alrededor de 2.500 beneficiarios, un padrón muy importante y que nos genera una gran responsabilidad a las autoridades de la obra social, a las autoridades gremiales y obviamente a nosotros como conducción de la obra social. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. Argentinos, desde la cuna. Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea a lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechaste un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!